Luego de que el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte con sede en la Ciudad de México resolviera que mediante un juicio de amparo todo imputado por la comisión de un delito que tenga prisión preventiva oficiosa, podrá solicitar la imposición de otra medida cautelar. Esto representa una posibilidad para que en Coahuila 2.563.9 personas que están ingresadas en penales sin sentencia puedan solicitar libertad y otra medida. Lo anterior de acuerdo al Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2023 del INEGI que reporta que el 60% de los privados de la libertad en penales estatales y federales no tienen una sentencia. En Coahuila hay 4.331 personas privadas de la libertad reportadas durante el 2022. Del total de la población privada de la libertad sin sentencia en México, un 50.2% tienen prisión preventiva oficiosa, 23.9% prisión preventiva justificada. Un 11.4% están en otro supuesto jurídico y un 14.5% no se identificó el tipo de estatus jurídico. En el caso de Coahuila, de cada 100 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales sin una sentencia, 60 están en cárcel de manera oficiosa. En la estadística refiere que un 39.8% sí tienen prisión preventiva justificada y el 59.2% específicamente es preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se impone al imputado para asegurar la protección de la víctima, que no se sustraiga de la acción penal o que obstaculice las investigaciones. Estos cambios fueron ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que, al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de las condiciones que justifiquen y hacen necesaria la privación de la libertad. El Pleno Regional en materia penal aprobó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa una vez que esté publicado en las ciudades de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes. Para Telediario, Maru Alvarado.